¡Buenos días a la afición de Ipica TV y la de Quanesh! Bienvenidos a este show de pronósticos para el A-Pic 5 de Goldstream Park este sábado 22 de octubre. Hoy nos acompaña Justin Sampson en reemplazo de un asustadizo Scotty McIver. Hoy huyó de la confrontación de pronósticos. Así que Justin está reemplazando un asustadizo de Scotty McIver hoy. Así que veamos lo que pasa. Vamos a ver la próxima semana que pasa. Y por supuesto tenemos al señor Pascual Artiles que está listo para ir el día de hoy. Vamos a empezar con el rato 7 porque tenemos que terminar esto antes del rato 2. Tenemos que terminar antes del rato 2. Entonces, yo he spread big time aquí en los primeros 2 legs. You know, I thought these were wide open, you know, maiden for 2-year-olds here. A bunch de horses that have run well and some that, you know, are just 1st or 2nd start. So, you know, the one horse was the top 1%. Equinage long shot, you know, you're probably going to get 6 or 8 to 1. But I think anybody can really win this race, to be honest. So, I spread. Así es, Scotty. Scotty, I'm sorry, Justin. Justin analizó la séptima carrera en Goldstream Park. Y como pueden ver, el win percentage está muy, pero muy nivelado. El caballo que más tiene es el número 1 y tiene 14% nada más. Y hay hasta 6 caballos que tienen 11, 12, 13, 14% de race is very tough. La carrera es muy complicada para Justin. Así que multiplicó 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 10. Pascual. Sí, una carrera muy difícil. Aquí lo aconsejable es multiplicar lo mayor posible. Yo, a pesar de que está abajo en el GCR con hotel desafíos, el cual Lionel Reyes es el número 1. Ya este pasó por el debut. Edgar Sayas decide no repetir la monta. Pero Leo se baja del 7, Grand Rock, que pareciera tener una clara opción. El detalle con el 7 y con el 1 es que son caballos o son potrillos que no han corrido la distancia larga. Entonces queda esa duda allí. ¿Qué va a pasar? Cosa que ya se hizo zonal. Ciertamente en una agrupación un poquito por debajo de esta que va a enfrentar esta tarde, pero lo hizo muy bien. Estuvo cerca de llevarse la victoria. Y esas 111 libras que le da el aprendiz Torres, creo que son vitales para esta tarde como para tratar de sorprender en la carrera. Y la cuarta escogencia fue el número 5. Este también tiene buen pedigree. Pareciera que tiene buen pedigree para correr larga. Y esta junta de Guayas con Laurent es peligrosa. Así que una cara muy complicada. Yo espero asegurarme con estos cuatro. Uno, tres, cinco y siete. Si tienes más dinero, agreguen al número 11 que tiene una genética muy buena para la distancia. Vamos a hablar de race 8. Justin, tu spread as well. Tú también multiplicaste aquí. Yeah, I decided to go slim later. So spread here again, you know, cheap, cheap claimer. I think it's probably the bottom level at Gulfstream. But I spread here, you know, I think that on the front end, Hermio is going to send on the one horse. But I think there's a lot of potential for somebody to come off the speed here. Big equine edge morning line value on the two horse. So five to one versus 20 to one. And this is what told me really, again, this race is wide open. I mean, you have the five horse here who's, you know, 30 to one on the morning line, but 6%. So I, again, I struggled here. The win percents were across the board. You know, maybe, you know, the three or four can win, you know, one of the, you know, top win percents. But I also think you could get a bomb in one of these first two races and decided to go slim later on. Así es. Justin, al igual que en la séptima carrera, multiplicó en la octava. Usó 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 9 y el 12. Él explicaba que el número uno de Miracle Rock, un Jaramillo, probablemente va a ir a marcar los parciales. Pero hay varios caballos aquí con potencial de rematar al final. También hay otro ejemplar que va a correr cerca de la punta, que es el 2 Blaine de Betts, que como pueden ver, 21 en el Moneyline, 5 a 1 en el Moneyline calculado por Equan Edge. Así que un ejemplar que pudiera ganar con un buen dividendo es una carrera muy, pero muy complicada. La octava carrera en Goldstream Park, así que él decidió en las últimas tres poner pocos caballos, multiplicó en la séptima y octava buscando una sorpresa. Pascual. Sí, fíjate que tres de mis cuatro escogencias son de esas que van a venir de atrás. La número cuatro Semiramis, la número tres Hot Boat y la número ocho Novelera, que voy a insistir otra vez porque me llama. Si he insistido con ella tantas veces, pues ahora que monta Miguel Ángel Vázquez, tengo que intentarlo una vez más. Aunque realmente yo no sé para dónde va, pero bueno, vamos a colocarlo nuevamente buscando un buen dividendo. Yo creo que la conducción de Miguel Ángel Vázquez esta tarde es por algo. Fíjate que en la parte de arriba estoy tomando al tres y al cuatro, que son los dos primeros wins de Equanesh. Dejé por fuera el uno porque este nunca ha corrido distancia larga, así que arriesgué dejándolo por fuera y preferí colocar a la de Jorge Delgado Damsin D, que ciertamente está de turno hace rato. Chantal Soderan repite la monta, ciertamente no ha ganado ni en la pista ni en la distancia, pero ya conoce el recorrido y creo que es vital para un grupo como el que le sale el paso esta tarde. Tres, cuatro, ocho y nueve en la octava. Pascual entonces coloca esos cuatro números, tres, cuatro, ocho y nueve. So Pascual prefers the speed of the number nine, and he's using the number nine that is the first peak of Equanesh, and the three, four, and eight that are coming from behind. Vienen de atrás el tres, cuatro y ocho. Now race seven. Justin, you have three and seven only. Tres y siete solo para Justin aquí. Yeah, so a lot of speed here, and I think this is cheap speed, to be honest. You know, a big Equine Edge morning line angle on the six with the top pace percent, but when I look at the six and also the one horse, I mean, Chantal rides back here, but, you know, this is a 56 and, you know, tried to race on the lead here at five furlongs on the synthetic in a 46 and couldn't win. You go back here and just race on the speed and stopped in a 56 and race on the speed here in a 60 and stopped. So I'm expecting the same thing from the six horse. I think the one's going to be up there, too. I don't see how this horse, between the one and six, I totally see them both dueling here. I just think there's going to be a ton of speed. So I took the three and seven, the Equine Edge first pick, and the seven, the second pick, to both come off the speed here. And I think we see both the one and six stop up front. Así, el análisis de Justin es muy simple. El seis es muy rápido. Él tiene un país alto. El uno, Chitien, igualmente. Pero son ejemplares que no han podido responder en grupos inferiores, corriendo en velocidad. Y cuando han corrido en grupos más exigentes, se han parado. Ambas van a salir a buscar la iniciativa de la carrera, y él piensa que las dos se van a parar. Es la verdad. Así que Justin se decantó con The Last Bullet is Mine, el tres, que es el top pick de Quanesh. El pick más importante, el primero. Y el número siete, el long shot, Hey, Hey, Paula, que va a rematar al final. Así que tres y siete para Justin. Pascual. Bueno, yo creo que peligrosamente están dejando por fuera a la número nueve. La número nueve, Gilberto Serpa, está crecido en este meeting. Ha presentado cuatro veces, ha ganado las cuatro veces. Clemió a esta yegua de siete años, que ciertamente no lo hizo bien en su última presentación. Pero sí que borrársela, porque si ustedes van hacia atrás, van a ver que ella siempre está allí. Segunda, tercera, gana sus carreritas. Corre esta pista, corre la distancia. Y el hecho de que ahora sea Gilberto Serpa quien la presente, la hace sumamente peligrosa. Le coloca el blinker, la mantiene en su grupo. Y Sammy Camacho, que empezó a montar aquí ayer, pues va a ser su conductor. Yo estoy de acuerdo con el tres y el siete, pero es peligroso dejar al nueve fuera. Tres, siete y nueve en la novena. Así que Pasquale agregó con el tres y siete, pero he agregó el número nueve, la great cat. Y yo agregó con Pasquale. El número nueve es un peligro. En esta carrera, si tienes más dinero, si tienes más dinero, puedes agregó el número nueve, la great cat. Y puedes asegurar que entre tres, siete y nueve, tú tienes la winner en la novena número nueve. En la novena número nueve, también por Pasquale. Talk me about the distractor, Justin. Yeah, you know, here you're going to have the distractor just sit off the pace. Big win percent, so 46%. You know, Morning Line also likes the distractor. Top equinage pick, you know, from an SOR. This is, you know, an allowance, kind of nice allowance race. But, you know, this very nice horse, I mean, five of 16, has shown that he can rate, which is what I like to see. I think, you know, whether the distractor goes to the leader, I'm guessing the distractor is going to try to sit right off the pace. With the four-horse private moon is going to go to the front would be my expectation. And I think it's just much better than these. There's a lot of other winners here. And, you know, I think when I look at the distractor, it's just showing that he's in form. You know, lost here in the 64, but these are much tougher races here, right? This is showing up as a 60. And the distractor's been racing in the 68 and 64. So I think he's able to rate, sit off the speed for Sappy and Quannish today. Así es, the distractor, el primer pick de Quannish, el número 7, 46%, 46% para ganar la carrera, correcto? Un ejemplar que ha ganado 5-16 en su campaña. Elza Morrison lo conoce muy bien. Es un caballo que luce muy fuerte en esta carrera. Pudiera correr colocado, va liviano con las libras menos de Elza Morrison. No hay excusas para distractor. Así que el 7 como base para Justin. Pascual. Sí, el único detallito es que no ha ganado en los 6 y medio Fairlands, pero viene de perder con Ock Kane, que viene de correr bien en su carrera siguiente. Así que no vamos a dar más explicaciones. El 7 es la base del ticket. So Pascual added that the number 7 also was beat by Ock Kane in his last race, and Ock Kane ran well against the Latin American champion O'Connor last week in the route. So I think this horse is going to win. And his enemy, Granger County, is a horse that will have issues with the added distance this time. He's better in the short distance. He's a good horse, but I think the 7 is better, especially going closer to 7 Fairlands. So the number 7 is the single for this show. El 7 es la base del ticket. And vamos a hablar de la última. Let's go to talk about the last race, Justin. Yeah, so I'll be honest. I didn't get a chance to look at the last race, so I'm just going with the top 2 win percents here. It is a maiden race, so I did look real quick. I do like that the 6 is the top GSR, right, 26% top win percent, as well as first Equinage pick. So if you think about algorithms here, the 6 fits the bill. Morning Line also likes the 6, right? I think it's the, look at that, it's the Equinage favorite on the Morning Line. You have Jaramillo riding for Proctor. So Bucktown, I think, is going to be live here. Gets back on the synthetic, you know, ran well here. So I really like the 6, and then I just had, I added the 5 to go too deep. Así es, Justin explicaba, pues el cambio con Scottie fue de último minuto. No tuvo mucho chance de profundizar en su análisis personal de la última carrera, pero está viendo las métricas de Equinage, y todo apunta que Bucktown, el número 6, va a correr muy bien. Debutó con una excelente tocción. Jaramillo a bordo para Thomas Proctor. Tiene una buena genética para el recorrido. Un buen porcentaje. Tiene el algoritmo de los picks, que es el que está arriba, el de las selecciones. Lo da de primera selección, la primera selección de Equinage. Las métricas dicen que el 6 va a estar haciendo la carrera, y el 5 tiene un buen porcentaje para ganar. Un caballo que es sólido en este grupo, ya ganó y lo descalificaron en su penúltima. Our Admiral, número 5, como una buena compañía. Para este ejemplar, si gustan, you can spread. If you want, you can spread more, but 5 and 6 are the top horses para esta carrera. Así que el 5 y el 6 son los callos principales. Pascual, ¿tu opinión? Bueno, en el ticket de nosotros vamos con 4, ya que el 10 lo retiraron. Estoy de acuerdo con el 5 y el 6. Yo decidí agregar al 3, que tiene dos segundos puestos consecutivos. José Morelos repite la monta. Es una yegua que ya conoce la distancia, está de turno hace rato. Y una que la vengo siguiendo, yo no me voy a caer si gana. A mí me encantan los hijos de Arrowgate y ver uno por acá en Goldstream, no lo vemos de manera continua. Que es el 11 Surway, ciertamente sale por fuera, pero ya en su última mostró capacidad para ganar aquí. Fue su primera carrera en Goldstream Parall. Corrió en Churchill Downs, corrió en el hipódromo de Del Mar. Hizo su estreno el 17 de septiembre aquí. Estuvo cerca de ganar esa carrera. Patrick Biancon le dio todo el tiempo para traerlo de vuelta y repite la monta Romero-Rancey-Maham. Así que yo me voy con esos cuatro en la última. 3, 5, 6 y 11. So for Pascual, 5 and 6, but he added the number 3. She has experience at the distance. And the number 11, the daughter of Arrowgate, Surrogate. The position is not too good. But the horse improved in his last time out over the synthetic. And he expects a very good race today. The GSR 67 is good. 67 de genética, el número 11. Es una buena alternativa. I agree with Pascual. 3 and 11 are good at home for the last race. You can put 5, 6 and also 3 and 11. Puedes agregar al número 3 y al 11, al 5 y al 6 y amarras la última carrera. No olviden visitar la página de OneEdge.com. Allí pueden suscribirse por una semana gratuita y disfrutar de este sistema que están viendo con métricas y sistema de inteligencia artificial de pronósticos. Y también en la página principal van a ver un botón para los coaching clases del señor Scottie McIver. Que les orienta gratuitamente durante una hora con carreras en vivo de cómo usar este sistema para hacer sus jugadas. Así que totalmente gratis. Por una semana usted se puede registrar sin costo. Y además tiene las clases de Scottie McIver para aprender a usar el sistema. So, wish you guys a very good luck today with your tickets. I was promoting the OneEdge.com website and the coaching classes for Scottie. Así que nos vemos la próxima semana. See you next week. Good luck today. Buena suerte hoy. Good luck.